Secretos de los Famosos Así respondió Ana Bárbara que confundió a la Mujer Maravilla con las heroínas de Marvel. La Premier Mundial de los Vengadores El Juego Final trajo consigo muchas sorpresas, pues miles de fanáticos se reunieron para dar fin a la esperada película de Marvel, que a pesar de los spoilers existentes, no deja de impresionar y ser realmente popular entre los seguidores. Los actores preferidos del universo cinematográfico de Marvel también asistieron, causando gran euforia entre todos sus fans, tomándose selfies de recuerdo y saludando a los presentes de manera ordinaria, como si ya hubiesen convivido anteriormente. Una de las mexicanas que más asombró dentro del afamado evento fue la cantante Ana Bárbara, la cual aprovechó el momento para tomarse una selfie con la cantante estadounidense Miley Cyrus. Ana Bárbara tuvo la oportunidad de asistir a la Premier de los Vengadores El Juego Final, una de las películas más esperadas del año. A través de sus redes sociales, la cantante mexicana presumió la gran oportunidad que tuvo de asistir a dicha función y conocer a todo el elenco de la película y a otras estrellas. Durante la alfombra morada, la cantante fue entrevistada al lado de Paula Levy sobre la película de los Vengadores. La respuesta de la cantante causó risas y burlas por parte de varios usuarios de las redes sociales, ya que la superheroína es un personaje de DC y de los Vengadores pertenece a Marvel. Durante la premier, un periodista le preguntó a Ana Bárbara qué superhéroe sería y por qué, esto sin importar el género. Su comentario no pudo ser terminado porque Paula, hija de Mariana Levy, la interrumpió con burla y le dijo que ella era una superheroína de DC. Inmediatamente después de la equivocación en la entrevista, los usuarios no pararon de burlarse de lo dicho por Ana Bárbara. Ante toda la polémica que desató, así se defendió Ana Bárbara. No fue así realmente, la pregunta fue en otro contexto, pero no importa, tampoco soy la especialista en cine y superhéroes. Pero me preguntaron, ¿quién me gustaría ser? Entonces yo respondí que la mujer maravilla, pero de todas formas si me hubieran preguntado tampoco hubiera sabido. ¿Para qué me adorno la verdad? Dijo Ana Bárbara. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de Famosos. Y te espero en el siguiente video para que sigamos conociendo más secretos. Soy Carla, hasta la próxima.